¿Te dicen algo? Sí. No tiene ningún problema. Son signos muy en uso en la Europa de la Edad Media. ¿Y tienen alguna importancia? Depende de cómo se vea. Hoy ninguna. Pero hace siglos muchas gentes fueron quemadas vidas por dibujarnos. Nos gustaría saber si tiene algún significado especial. No sé, es una especie de conjuro. Cada uno de estos signos corresponde al nombre de algún espíritu maligno. Especialmente el del centro. ¿Qué nombre es? No puedo decirse. Ah, por favor no me creas supersticioso. Este signo no tiene nombre. Estaba prohibido mencionarlo. Incluso no se podía escribir de cualquier manera. Pues eso no lo he hecho. La brujería tiene normas muy estrictas, mi querido Carlos. Los nombres prohibidos solo pueden escribirse con elementos mágicos. ¿Como cuáles? Hay muchos. El agua, el fuego, la sal, la sangre. ¿La sal? No tiene nada de extraño. Durante mucho tiempo se creyó que la sal era la esencia misma de la vida del hombre. Las cosas que uno aprende. Nunca se me había ocurrido. Recuerda que en la Biblia la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Y hay muchos ejemplos más. Lo que no nos ha dicho profesor es a qué religión pertenece. Bueno, hace milenios tuvieron su origen en las religiones y cultos de oriente. Luego se deformaron y se relacionaron con divinidades perversas. Y al cabo dieron lugar a eso que hoy conocemos como magia negra.